En esas escuelas, en realidad ¡Mam! Deberías simplemente ir a la Cidad de la Cidad ¿Sabes? Con tu ética de trabajo, simplemente ir a la Cidad de la Cidad Y luego ir a la Cidad de la Cidad Y luego quizás aprendes a ir a la Cidad Y no esperas a que todo el mundo Hace todo ¡Aaah! Lo que me gustaría es estar en la Olimpiada Pero la Cidad de la Cidad No es algo que estás muy fuerte Que aún no sabemos Miren los hermosos ¡Ah! Una película bien dividida Súper dividida Porque algunas personas van a decir Que esta película es aburrida Que no tiene casi sentido Que la están odiando Y en la otra parte Están diciendo que es una película muy, muy buena Que es muy chingona Con una historia enganchable Y miren, me declaro culpable Porque a mí me gustó muchísimo Es una película bastante Muy, muy buena, miren Y les diré el porqué Así que vamos a lo más chingón de la película Está dirigida por Greta Gerwig Que es su segunda película Porque básicamente la historia es lo más Lo más chingón de la película Aquí te representan La vida de una adolescente De una chavita Y sus problemas de adolescencia Aquí nuestra protagonista Tiene que lidiar Sobre perder su virginidad Problemas en la escuela Que no le va muy bien En sus calificaciones Que anda muy baja En quedar en una universidad Porque no está Quedando en ninguna Entonces está batallando mucho, mucho Lidiar con su mamá Su hermano En que un chavo Que se enamore de ella También problemas de sexo Problemas de acá, acá, etc, etc Como ya les dije, miren, es una representación Muy, muy buena De los problemas de la adolescencia El estilo de la película es casi, casi realista Con toques de humor Porque a lo mejor te vas a acordar De tu adolescencia De los problemas que ya les dije De sexo De problemas de sociedad De tus compañeros De tu familia De algo que hiciste Algo que dijiste a alguien La historia básicamente Es entre la chavita Y su mamá Y por eso nos sentimos Bastante Algo relacionados con ella Con la protagonista Aunque si tú no eres mujer Te vas a sentir relacionado Porque tuviste estos problemas De rebeldía De perder tu virginidad De, no sé De drogas De andar de fiesta De andar problemas Con tu mamá Con tu familia Con tus papás Y también de tener Una amiga popular Para hacerte popular Para que todos te noten Gracias a esta amiga Que tiene muchos amigos Y también de que te gusta Un chavo Una chava súper rebelde Y que tienes una amiga del alma Pero por X razón La dejas de hablar Por un buen tiempo Por otras circunstancias ¿No? Y después la película Te presenta El tema principal El día cuando se acaba La película Te presenta Este dilema Este tema Que te hace pensar Que te hace razonar Que te hace cuestionarte De que no hay nada mejor Que el hogar De que Todo lo que hizo tu mamá Tu papá De que te regañó Te dijo cosas feas De que te dijo Como que cosas Pasivo, agresivo Fue por una razón Porque ellos te quieren Ellos quieren lo mejor de ti Que te vaya bien En tu futuro Pero por culpa nuestra Por nuestra rebeldía Por no pensar en En lo demás Nada más en nosotros mismos Por esa Ese tiempo De adolescencia Nos cerramos Y no pensamos Otra cosa más Que no sea nosotros Y por último Mírenme La cosa muy chingona En la película Son las actuaciones Indudablemente Da lo mejor de en sí Para representar Mucho Mucho La realidad Es una película Casi casi realista Que nos enseñan Retratos Mucho de la adolescencia En sí Pero miren Lo más pincha De la película Es que A lo mejor La historia Se te va a parecer Un poco lenta Un poco aburrida Lo mismo de siempre De problemas De adolescente Que hemos visto En varias películas Como en la de Thirteen O en la de Lindsay Lohan Porque aquí Es puro diálogo No hay mucha acción Que así De drama Que se azotan No hay acciones Así de impacto Por eso vamos a Ranky con Che En mano Esta película La voy a dar Cinco Cheves Es una película Muy muy buena Este tema De adolescencia Lady Bird Es Que bueno que está Como mejor película Ya les dije A mi si me gustó Mucho 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 Y por eso sí Les gustó el video De la manita arriba Si no les gustó Manita abajo Que les pareció Lady Bird Síganme en mis redes sociales Instagram Facebook Con Cheve Hermano Así me van a encontrar Síganme en Stardust Y suscríbanse en Youtube Con Cheve Hermano Después cliquen en la campanita Para que sepan Cuando subo videos Y saben que haría mucho mejor Con Cheve Hermano ¡Woo! Pues aquí me chingo a dos A la protagonista Esta chavita Y a su amiga popular Tiene acá Está súper dotada O sea ¡Woo! 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 ¡Woo!